Duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo Negrito, te va a traer codornices para ti te va a traer ricas frutas para ti te va a traer carne de cerdo para ti te va a traer mucha cosa para ti y si negro no se duerme viene diablo blanco y ¡zas! le come la patita y acapumba, acapumba acapumba, acapumba acapumba, acapumba Duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo Negrito, duerme, duerme, negrito que tu mamá está en el campo Negrito, trabajando Trabajando, trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Va negrito, chiquitito Trabajando, sí Va de luto, sí Va tosiendo, sí No le pagan, sí Duramente, sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme, negrito Que tu mamá está en el campo Negrito Duerme, duerme, negrito